La Procuraduría de Justicia realizó operativos en la Central de Abasto de Oaxaca y en Juchitán de Zaragoza para detener a integrantes de una banda de extorsionadores. Nicolás López Solano y Ángela Silvia Martínez Reyes fueron detenidos en flagrante delito cuando cobraban el producto de una extorsión a un comerciante en la Central de Abasto. A la víctima le exigieron el pago de un millón y medio de pesos a cambio de no causarle daño a su familia, pero terminaron aceptando el pago de 200 mil pesos. Las indagatorias condujeron a la policía hasta Juchitán, en donde fue capturado Ulises López López por estar relacionado con estos hechos delictivos. Con información de MBM Televisión.